Música 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 Ahí está Dios Somos Horoco Latino Presente para ustedes Queremos hablar Especial a todos ustedes De parte de Horoco Latino Hoy con la música de nuestra media Colombia, presente el arma, el cuatro, las maracas, el bajo, la voz de Astrid Carolina, por favor el aplauso para ella, de Tame Arauca, la cuna de la libertad. Quiero presentarles a todos ustedes, los integrantes de esta agrupación moroco latino, en el bajo tenemos al maestro Luis Fernando Barrera, el cuatro, las cuatro cuerdas, la base de la agrupación, el maestro Julián Huiches, soganoseño, boyacense, ¿dónde están los boyacenses? Ahí tenemos otra representación de Boyacá, por aquí tenemos a un llanero de Fuente de Orometa, él es Harrison Yate, baraquero, la parte de la discusión. En las armas cantarinas tenemos un muchacho bogotano, Andrés López, el aplauso para él. Por aquí en el arpa número dos, otro muchacho también bogotano, el maestro Cristian Ávila. Bueno, y para todos ustedes, este amigo y servidor, Alejandro López, somos joropo latino, bienvenidos y esperamos disfruten de todas las canciones que tenemos preparadas para ustedes. Vamos con este tema que me pertenece, dice así, señora disculpe usted. ¡Gracias! 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 Hoy queremos comentarles a ver más de tantas cosas que traemos del llano, queremos comentarles que tenemos el orgullo y el placer más allá de eso, el privilegio que nos brinda Dios, que nos brinda la tierra llana de este hermoso país Colombia y sobre todo Venezuela también porque somos un solo llano, ¿no? El privilegio de poder traerles a ustedes letras de nuestra autoría, canciones y composiciones que nos corresponden a nosotros y que nos sentimos hoy orgullosos de poderlo compartir en un escenario tan grande como lo es este Festival de Colombia, para que ustedes conozcan algo más de la música llanera que nosotros también hacemos con amor y sentimiento propio de la religión llanera. Vamos maestro, es por eso que traemos esta canción en Golpe del Polpeor, Golpe de Diamantes y se titula Cuando yo sea tu mujer, cuando quiera maestro. Gracias por ver el video. 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 Dice Dime que sí. Oye muchachas, te tengo al lado del pecho Un corazón solamente para ti Es un favor repleto de sentimiento Si tú aceptas el estudio, dime sí Oye muchachas, te tengo al lado del pecho Un corazón solamente para ti Es un favor repleto de sentimiento Si tú aceptas el estudio, dime sí Dime que voy alegrando tu respuesta y decir Dime que tienes que ganar tu brindarte cuando de mí Dime que así, que no me tiene, dime sí No te pierdas, te tengo al lado de morir Y yo no quiero mi vida Que tan rata para la vida Y yo no quiero mi vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.